Cómo tener muchos puntos de actividad de clan con The Cat Si nos vamos al apartado de clanes podremos ver este pequeño cuadro de puntos de actividad de clan Que nos muestra la cantidad de puntos de actividad que lleva acumulado a todos los integrantes de clan Y abajo nos muestra los integrantes de clan que actualmente están haciendo puntos de actividad Si nos vamos al apartado de aquí podremos ver los puntos de actividad que hemos hecho individualmente esta semana Para conseguir estos puntos de actividad hay tres maneras La primera forma y la que da menos puntos de actividad es que por cada misión del paseo ya que hagamos nos estarán dando 10 puntos de actividad de clan La segunda forma para hacer muchos puntos de actividad de clan es jugando con integrantes de clan Ya sea partidas de BR o de clan Y la tercera forma y la que da más puntos de actividad es jugando con los integrantes de clan en la guerra de clanes todos los sábados en la noche Estos puntos de actividad sirven para subir de nivel un clan En lo cual nos estarán pidiendo cierta cantidad de puntos de actividad dependiendo del nivel del clan que estemos En esta tabla podrás ver los puntos de actividad que necesitas para subir de nivel un clan dependiendo del nivel actual que estás ¡Suscríbete al canal!